en este bloque vamos a charlar de las naftas cuál es la mejor de las naftas cuando digo nafta por favor la gente que lo ve del exterior que afortunadamente mucha es que gasolina nos conviene cargar ok estamos midiendo mal el octanaje de la nafta y usted no sabe exactamente qué es lo que le están vendiendo ahí quiero llegar y acá viene el despelote se imagina la polémica que esto va a armar la mejor forma de tener una nafta es medirla como corresponde y voy a justificar esto hay distintos tipos distintas calidades de combustibles la más tradicional que en su momento fue la que hizo más ruido eran las naftas que tenían plomo se acuerda las famosas naftas con plomo que era el plomo el plomo agregado en la gasolina era para evitar el efecto de la detonación se lo digo en castellano el pistoneo el golpe ping como le dicen los americanos que es ese ruido metálico y que a veces se escucha sobre todo funcionando bajas velocidades que parece que estuviese golpeando con martillitos adentro del motor ok eso es una combustión anómala es una combustión fuera de tiempo que se produce porque en alguna parte la nafta detonó cuando no tenía que detonar se quemó cuando se tenía que quemar en múltiples puntos y hace que la velocidad con que la llama se quema y adentro es muchísimo más rápido hasta 100 veces más rápida de lo que debería ser y eso es tremendamente destructor porque ahí estoy generando una energía en tiempos que son 100 veces menor del normal y esto al pistón en lugar de estarlo presionando de manera suave y progresiva para que haga lo que tiene que hacer como si le pegar un martillazo 1 2 3 100 martillazos y termina por romperse eso es la detonación tremendamente destructiva hay una variable en los motores que es la compresión y termodinámicamente cuanto más alta es la compresión mayor rendimiento tiene el motor eso a usted se le traduce en consumo de combustible entonces todos los motores tratan de aumentar la relación de compresión pero cuando se aumenta la relación de compresión aumenta la temperatura en la combustión y aparece ese fenómeno de detonación el plomo se le agregaba a la nafta por el combinado químicamente evitaba ese fenómeno un día nos dimos cuenta de que el plomo era tóxico sobre todo estando en el ambiente respirándolo entonces aparecieron otros compuestos compuestos que se llamaban mtv es metilterbutiléter es un compuesto antidetonante oxigenado y se mejoró fundamentalmente la calidad de destilación del combustible es decir se lo hizo un combustible menos sensible a la detonación y para tolerar más altas relaciones de compresión ahí aparecieron los combustibles que hoy conocemos como de grado 2 y de grado 3 traducido en el idioma simple le diría la nafta super y la nafta premium ok en la jerga convencional esos dos combustibles se los caracteriza por un número que dice la nafta grado 2 dice 95 r o n ese r o n es research octane number es una forma de definir el número octano y la nafta premium se le dice 98 r o n 98 octanos ese número me dice toda la verdad no definitivamente no es el número me dice parcialmente la verdad es una forma de medir la calidad de la nafta frente a la detonación ese ron es una prueba el research es una prueba que se hace con una maquinita también se puede hacer a través del cálculo pero digamos a través de una maquinita se lo mide y se mide la calidad anti detonante hay otro que se llama mon motor octane number que también se mide con la misma maquinita pero en otras condiciones el mon en realidad el que no se publicita yo le diría que es más indicativo de la calidad del combustible que el ron el que sí se publicita disculpe que le diga toda esta menudencia pero va a ver a qué quiero llegar a que estamos midiendo mal el octanaje de la nafta y usted no sabe exactamente qué es lo que le están vendiendo hay que llegar y acá viene el despelote se imagina la polémica que esto va a armar pero es así realmente es así mismo responsable por lo que digo la diferencia entre ese número ron y ese número mon en el peor peorísimo de los casos debería tener de 12 puntos siempre el mon es inferior al ron 10 puntos sería el ideal así se acepta en casi todo el mundo 8 puntos es una muy buena calidad acá hemos llegado a tener una diferencia de 16 y de 18 puntos entonces usted leía un número ron que era bueno pero resulta que no le decían que el mon era una porquería y cuando usted cargaba ese combustible efectivamente era una porquería su auto andaba mal detonaba andaba a los tirones la computadora el auto se protegía porque sentía que estaba detonando y lo empezaba a trazar con lo cual consumía más combustible el auto se ponía lento etcétera 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 nos han llegado infinidad de mails infinidad de notificaciones a través de internet diciéndonos pero yo cargo tan nasty siento que anda mal en el mundo no se habla de ron solamente no se habla de mon solamente se habla de un promedio ron más mon dividido 2 y ese es un valor que se llama aquí a k y latina anti knock index eso quiere decir índice anti detonación ese promedio de los dos la suma dividido por dos es lo que se utiliza en la mayor parte del mundo y ahí se terminó la farsa ahí se terminaron los engaños lo que yo estoy comprando sé exactamente lo que estoy comprando porque si me dicen esto tiene un número aquí de tanto yo sé que el promedio es tanto y 50 que tiene un número aquí para la misma calidad superior estoy seguro de que están hasta mejor que ésta de otra manera no tengo forma de saberlo por eso desde nuestra modestísima auto técnica hacemos un llamado no digo a las petroleras pero si a las autoridades que están involucradas en esto que adoptemos lo que han adoptado en todo el mundo ese número aquí porque es una medición mucho mejor que las anteriores afortunadamente acá interviene también un actor que es inesperado que es el alcohol usted sabe que el alcohol es un excelente anti detonante es más en muchos casos se utiliza alcohol para reemplazar ese ese compuesto que le decía al principio mtv y cuando acá se le empezó a agregar el este alcohol alcohol etílico el alcohol convencional empezó una queja por parte de algunas instituciones de que la cantidad de oxígeno mayor bla 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 el resultado es que la nasta funciona definitivamente mejor y aumentando el porcentaje de alcohol y curiosamente muchos piensan de que la calidad de la nafta en peor o no la calidad de la nafta del punto de vista de funcionamiento mejora empeora así un poco el punto de vista de consumo porque el alcohol por litro por kilo tiene menos cantidad de calorías que lo que tiene la nafta y cuando hago la mezcla un poquitito veo penalizado el consumo pero del punto de vista de funcionamiento funciona mejor podríamos estar hablando un año de esto pero no voy a hacer lo que usted espera que yo haga que le diga completar marca porque sería absolutamente injusto hacerlo lo que sí voy a pedir y lo voy a pedir para que ustedes se hagan fuerza también es para que aparezca ese aquí ese número promedio entre el ron y el monk entonces ahí sí definitivamente prácticamente vamos a terminar con estos engaños voluntarios o no que aparecen con la gasolina suscríbete a nuestro canal de youtube autotécnica tv vídeos exclusivos y la evolución del mundo automotor suscríbete ya y